Cuando quieras, como se estudian los escándalos Ahora, porque como ves un cover que nunca hicimos... Normalmente nunca hicimos... ¡Pam, pam! Esa es la consigna... ¿Puedes decir que no escuche nada? ¿Ahí aquí? ¿Sí, no? ¿Sí? 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 ¿Ahí está bien conectado? Ahí está Ahí está ¡Viva! 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 Soy un vampiro medio loco estoy Por las mañanas de estudiantes soy Y por las noches Radio Nacional Después me convierto en un ser anormal Y tengo que dar los días para chupar Diez pelo y roja que me dan a la mar Y las otras diez que tampoco restan Tarde chupar, todo me da igual A una, a una, a una, a una No, 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 no Fiever Fiever Don't you come back no more Fiever 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 In the morning Fiever when you hold me tight You make me fever You make me fever You make me fever Fiever 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 In the morning Y me fui un vampiro Medio loco estoy Viva la mañana que estudiante soy No, 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 no El корабleo Fiever 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 In the morning Fiever when you hold me tight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!